Estas son las 10 canciones populares según Amazon Music de Ed Maverick No es que estoy por todo lo que hago Ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Vámonos de viaje y no volver Que no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan